Me lanzo de tus sentidas, me llueve de tu música, otra de tu colección No te chantes, para que me mandas flores, en el mundo te perdones Si no tienes corazón, tú no eres un padre y se acabó Tú me tiras, se acabó, se acabó, y te vino, basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso, tú no tienes dolor, estás murido Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a repetir cuando te muero Mentiroso, corazón mentiroso, tú no tienes dolor, estás murido Mentiroso, corazón mentiroso, tú no tienes dolor, estás murido ¡Suscríbete al canal!